Ana Rodríguez, también a Elena Busutil, la Directora General de Producción y Mercados Agrarios, y a Ramón de la Figuera, también Director General de Pesca Sostenible. Los tres, sin duda, están perfectamente capacitados para la tarea que van a desarrollar y les deseo lo mejor, buen trabajo y suerte en el desempeño de la misma. Es tradición siempre que se da la enhorabuena a quien es nombrado para un alto cargo. Yo, si me lo permiten, voy a invertir hoy la ecuación y voy a darles las gracias por haber aceptado mi propuesta que llevé al Consejo de Ministros y que hayan aceptado ser secretaria general, directora y director, porque no es una tarea fácil en la sociedad en la que vivimos. Desempeñar un alto cargo significa cosas muy rigurosas, muy estrictas. Significa, en primer lugar, conocimiento y competencia. En este mundo donde nos encontramos y vivimos, donde abunda la todología, es decir, todo el mundo opina de todas las cosas y cree saber de todo, el tener personas en los puestos de responsabilidad que sepan y desempeñen su tarea con responsabilidad y con conocimiento es absolutamente fundamental. Y, evidentemente, un conocimiento que no se improvisa, un conocimiento que se aprende, un conocimiento que se ejercita y un conocimiento también que se investiga y se desarrolla. Y, por eso, el que hoy quienes van a ocupar estos cargos sean funcionarios del Cuerpo Nacional Veterinario y del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos del Estado, para mí me llena de satisfacción. En este mismo lucernario, cuando tomé posesión, en junio del año 2018, de este cargo como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, que me llena de honor y también de responsabilidad, dije que iba a contar con los funcionarios de esta casa. Y lo he hecho. Y lo agradezco siempre, mientras sea ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y, además, de nuevo, quiero aprovechar este acto para renovar mi agradecimiento al conjunto de los funcionarios de esta casa, de estos cuerpos y del resto de los cuerpos de la Administración, que prestan un gran servicio para hacer esa tarea con conocimiento y con competencia. Y también quiero añadir con compromiso y voluntad de servicio público, porque sin compromiso no hay nada en la sociedad y especialmente para quien ocupa un cargo de responsabilidad. Y voluntad de servicio público que tenemos, sin duda, genéricamente todos los funcionarios públicos, pero que, particularmente, quienes ocupan una responsabilidad y una tarea pública, tienen que hacerlo de forma más significativa. Estamos en un momento muy particular. Es hoy el 4 de septiembre. El día 29 de septiembre es San Miguel. Es el comienzo del año agrario. El 1 de octubre comienza nuestro año hidrológico. Todo esto nos llena de referencias. Hoy empezaba, ha empezado hace unas horas, el curso político también. Bueno, pues yo creo que ante nosotros, como siempre, como cuando éramos escolares o estudiantes, hay no solo una tarea, sino también un interés renovado después del verano, al final del verano, por lo que viene ante nosotros. Y yo creo que, hablando como ministro y para todos los representantes del sector aquí presentes y a los que de nuevo agradezco su presencia, reiterar ese compromiso que desde el Gobierno de España tenemos con el conjunto de nuestro sector primario, con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos, con nuestros pescadores, con nuestra industria agroalimentaria, con nuestra distribución, con el conjunto de todos ellos que hacen, hacéis un gran trabajo. Porque efectivamente lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la creación de empleo, de las exportaciones, solo se puede entender como una tarea colectiva. Y en esa tarea colectiva, desde el Ministerio de Agricultura, y va a ser uno de los temas centrales de este cuatrimestre, pretendemos desarrollar la estrategia alimentaria de España para conseguir que en el conjunto de los subsectores de nuestro sector agroalimentario podamos disponer de rentabilidad, que es la base de cualquier actividad empresarial, y también de sostenibilidad para poder conseguir efectivamente legarle a las futuras generaciones el medio natural que tenemos. Pero más cosas también, desde el punto de vista de la salud, que es un elemento fundamental en la alimentación, y que es un elemento que está cada día más presente en las decisiones alimentarias del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Yo creo que estamos haciendo colectivamente un gran trabajo. Casi 75.000, estamos llegando a los 75.000 millones de exportación agroalimentaria, con un saldo positivo superior a los 16.000 millones de euros. Es realmente impresionante. Y eso significa tener un sector, como lo tenemos, pujante, fuerte, hacia el futuro. Y antes me he referido a estas fechas de inicio de curso, pero hay también otro inicio de curso en un lugar que nos es muy próximo, Bruselas. Bruselas es, sin duda, el origen y el lugar de decisión de buena parte, yo diría que prácticamente más del 90% de las decisiones que de forma ejecutiva se adoptan en este ministerio en materia agraria, ganadera y pesquera. Hubo elecciones al Parlamento Europeo, ahora está constituyéndose una nueva Comisión Europea. Ayer y anteayer, junto a la secretaria general, participaba en una reunión en Chipre de ministros de Agricultura del Mediterráneo y, entre otras cosas, hablábamos, por supuesto, de sequía, que nos es común, un problema al que tenemos sin duda que responder y una problemática común de todo el Mediterráneo. Pero también estábamos hablando de cómo hacer que la voz de los países mediterráneos y también ahí la voz de España, el lugar preeminente, pues tenga un lugar en esa agenda europea. Por eso tampoco les parecerá casual, para mí no lo es en absoluto, que tanto la directora como el director tengan como último destino la representación permanente de España ante la Unión Europea, que me cupo en el pasado el honor de dirigir y que es, sin duda, uno de los lugares, yo diría que más significativos e influyentes del conjunto de esa gran administración pública que tenemos en España. No quería hacer un discurso y no lo voy a hacer, simplemente agradecerles de nuevo su presencia aquí, a todos ustedes, también a los familiares y amigos de quienes hoy toman posesión de estos cargos, también unas palabras de agradecimiento para quienes le precedieron en esta tarea, en particular a Fernando Miranda y a Mónica Corrales, y creo que todos ellos forman un equipo que está perfectamente preparado para asumir las tareas que vamos a tener ahora, en este cuatrimestre, y de cara al futuro en esta legislatura, que son muy importantes y que, en definitiva, significan la centralidad de todo el sector agroalimentario dentro del conjunto de la sociedad española, de la economía española y, evidentemente, de esa tarea que desde el Gobierno de España intentamos realizar en su apoyo. Por todo ello, les agradezco de nuevo y les felicito por este nombramiento y espero que ellos y quienes forman parte ya del equipo, la secretaria de Estado, el subsecretario, la secretaria general de Pesca y el conjunto de los directores y directoras, pues podamos hacer una tarea colectiva que sea del interés y del provecho del conjunto de la sociedad española y, muy particularmente, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de nuestros pescadores. Muchísimas gracias. Aplausos